que mientras que vimos a Talia haciendo un anuncio de un gimnasio en Polanco, que obviamente, seguramente vino por lo de su hermana Ernestina, aparte de lo del gimnasio, pues, ¿qué creen? Gaby Spanik hizo una declaración muy rara de Talia. Está fuerte, vamos a escucharla. Me llama mucho la atención que hay muchas mujeres del espectáculo. Más después que se casan con alguien muy pudiente, muy poderoso. O brillan menos. ¿Como quién? Tu hermana. No, mira, yo en boca cerrada no entran moscas. La última vez que hablé, hasta lesbiana me dijeron. Talia antes de Tome Motola era una obrera asalariada como cualquier mortal. No era la mejor cantante ni la mejor actriz. De repente se casa y sube al nivel de Cher, de Madonna. El que cree que ese ascenso es por talento, es pendejo o cree que los demás lo somos. Está fuerte, está fuerte la declaración de Gaby Spanik, ¿no? Está fuerte. Bueno, que era una obrera asalariada como tú y como yo. Como todos, ¿no? Todos aquí en México. ¿Qué crees? Que hasta el presidente. Sí, exactamente. Digo... Hasta el presidente es un obrero asalariado de la República Mexicana. Pero yo creo que cuando empiezas a ver, a expresarte de alguien así, pues ahí como que me dio ahí una jibilla, ¿no? Sobre todo porque, a ver, cuenta las malas lenguas, seguramente tú me vas a dar la razón o no, que la usurpadora era para Talía. Pero pues como dijo que no, entró Gaby Spanik y se le dio a Spanik. Entonces, que hable así... Que yo sepa, no. No. Pero bueno... Que yo sepa, siempre fue para Gaby Spanik. Pero, pero, ¿por qué hablar así? ¿No? ¿Y por qué no? Si no, no habría notas de espectáculo. Bueno, definitivamente. Definitivamente. Te amo, Gaby Spanik. Pues ahí está lo que dijo. Este... Y, eh...